Espléndidos de Zambia, hoy con ustedes, mi gente maravillosa Vamos a recordar este clásico de la cumbia sanjuanera Y te canta Espléndidos de Zambia Y la familia Chiroque, la gente de La Loma, un abrazo Y la gente de la producción, el grano también, exclusivo Ay, qué bonita se te ve, se voy de color a la Ay, qué bonita se te ve, se voy de color a la ¿Por qué me haces llorar cuando te voy a tocar? Solo porque en el final no te me dejas comer ¿Por qué me haces llorar cuando te voy a tocar? Solo porque en el final no te me dejas comer Pero que riquita que está, no te me dejas comer Pero que riquita que está, no te me dejas comer Permite que solo yo pueda probar su sazón Cosito de mi corazón, deja que se te feliz Permite que solo yo pueda probar su sazón Cosito de mi corazón, deja que se te feliz Permite que solo yo pueda probar su sazón Cosito de mi corazón, deja que se te feliz Me pide que solo yo pueda grabar su santo Cositas de mi corazón, deja de hacerte feliz 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 La busco por mar y cielo y no la puedo encontrar La busco por mar y cielo y no la puedo encontrar Doy buena gratificación a quien me diera información Tal vez me vea por ahí, tal vez me vea por ahí Es una diosa y hermosa, llevo una marca en tu cuello De los besitos que te di, de los churretes que te di He ido a la palomita, abandonando el palomar El nido no te iba a ahogar, el nido no te iba a ahogar Y todas sus plumas quedaron como un recuerdo de su amor De la busco por mar y cielo y no la puedo encontrar La busco por mar y cielo y no la puedo encontrar Doy buena gratificación a quien me diera información Tal vez me vea por ahí, tal vez me vea por ahí Es una diosa y hermosa, llevo una marca en tu cuello De los besitos que te di, de los churretes que te di Con el profesor Oliva Tineo Torres Con la plana docente que hoy está con nosotros Para las mis... ¡Está bien que hoy está! Vale! Gracias.